si me la vio ay 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 qué pasó loco vamos a no sé si me la vio todo no la pantalla se me trabo no entiendo nada no sé qué pasó pero se me trabo toda la basura pero bueno al final pude entrar así que no hay ningún problema yo les digo a todos los que me están viendo y quieren jugar bien a nico usen a eric si quieren si van a pokear ahí la verdad que sirve es molesto es parecer molesto como timo está bueno me gusta mucho aire igual electrocutar también es muy muy bueno o sea como reventar a los enemigos bueno ya estoy grandecito para tenerle miedo a sed y me parece que algún día lo tenía que afrontar en línea la cosa es en ley o en mi game primer link tengo en el cual pero porque él siempre lo viola los sets bueno estas partidas van a ser aburridas por eso es apacío ojito al piojito amigo no sé qué pasó ahí pero fue rico bueno de a poquito estoy empezando a aprender a las hit y algo es porque estoy bastante concentrado me parece que esa es la irelia de la anterior parece que le molesto mucho jugar contra mí igual qué tal man oh my lord oh no 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 ¿qué tal man Ay, 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 ay Si aparezco muerto, me tilteo Qué paja Gasté el TP al pedo Qué te pasa, Irelian Ay, amigo Si tendría maná, amigo Si tendría maná Y si, papu, te están hackeando No What the fuck, man Se quedó resentida la Irelia Porque la violé en la anterior Y parece que quiso cambiar Lo único que sé Es que Quiero con usted quedarme con un tío Hasta la van a hacer Lo único que sé Es que Si no fedeo a Zed No me va a pegar nada Muerde el cebo, chiquito Muerde el cebo, chiquito Madre mía Mordí el cebo Caí antes que él XD Buenísima Chao No, amigo Este tipo No sé Es mágico Es mágico Es mágico Quiero matar a Jinx No sé por qué Pero la quiero matar De una No Alta hacker, amigo Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda O no Chao A tu casita, hermanita Alto gang, loco En el barrio Me dicen Gucci gang Gucci gang Gucci gang Gucci gang Gucci gang Gank Ay, Irelia Te arrepentiste de línea Era obvio No era ningún tipo De novedad Ni para qué Chiquita Ay, Dios Pero dejate pegar un poquito Amiga Chao Qué fácil era al final Qué pasa Qué pasa Amiga Para un poco Vamos Bueno El guard Me salvé Buena Bueno Para un poco Flaca Desacelera El carburador Oh Damn Oh My fucking Lord Lo bueno Esta build Es que tengo Tormenta creciente Entonces A medida que pase el tiempo Voy a tener más Y más AP Llega un punto En el que Con esto También Voy a pegar demasiado De nuevo Qué querés Amiga Qué querés Ay Se me trabó Todo Encima Amigo Qué pasa En esta partida Juro que vi Que se frisió La pantalla Por bueno Muy poco Menos de un segundo Se frisió Pum En medio De todos Y fue como A ver La rep Vamos La venganza Chiquita Uh loco Qué pasa Con el sed Chau Ahora Chau A vos También Chau Si Chau Por hacerse Los hackers Ahí Si Nico Se convierte En Nico ¿Cómo se tocará? Así se tocará Vamos 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 Mientras tanto El Chazú Destruyendo Vamos Quiero tirarme En medio De todos Tengo ganas De Tengo ganas De abundancia Quiero tirarme En medio De todos Ahí No sé No sé Cómo La agarró Pero La agarró Oh 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 Vamos Oh Victoria 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 ¡Gracias!